En vivo en nuestros estudios nos está acompañando Gustavo Costamaña, el ex presidente de la Unión de Comerciantes de Agüero, de Morón. ¿Qué tal Gustavo? Buenas noches, gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, por favor, queremos saber en qué consiste la ordenanza que se vetó recientemente. Bueno, es una ordenanza trabajada y presentada desde el mes de marzo, ahí intervinieron las Cámaras de Comercio, Sejera, y también intervienen actores sociales como el Episcopado, Cáritas y Gremios, que han presentado por mesa de entradas en el Consejo Deliberante un proyecto de emergencia económica y productiva que servía para la industria y para el comercio. Estuvo pasando por varias distancias, varias comisiones, hasta que, bueno, llegó su tratamiento hace 15 días en tablas, en el honorable Consejo Deliberante de Morón, y ahí ha sido aprobada por 12 votos afirmativos contra 10 negativos. Obviamente los 10 votos negativos son de la oposición y los 14 votos restantes se dividieron entre concejales y concejalas del Frente Renovador y del Frente para la Victoria. ¿Cuál es ahora el próximo paso después de este veto? Y la verdad que el próximo paso ya está cumplido en la fase ejecutiva porque ya fue vetada. Ahora nos resta a nosotros, los actores, las Cámaras de Comercio. Esta noche USEM, la Unión de Cámaras Empresarias del Partido de Morón, en sus oficinas se reúnen, son nueve Cámaras sectoriales y territoriales. ¿Podemos nombrar las Cámaras que nuclean? Sí, sí, son sectoriales y territoriales. Las del sector son los panaderos, almaceneros, fabricantes de pastas y mecánicos del Partido de Morón. Y después están las sectoriales, que es UCOA, la Unión Comerciantes de la Calle Agüero, la Cámara de Comercio e Industria de Castelar Centro, ASICAS, que es una Cámara que está de Castelar del lado sur, la Cámara de Palomar, que es de Comercio e Industria, y la Cámara de Servicios de AEDO. Son nueve Cámaras en total. ¿Y cuáles eran los beneficios fiscales que iban a tener los comerciantes con esta ordenanza y qué alcance iba a tener? Bueno, el alcance iba a ser un alcance netamente municipal, dentro del Partido de Morón. ¿Pero comercios con qué características? Con características de minoristas, es decir, de espacios chicos, de hasta 50 metros, la mayoría del articulado de esa ordenanza. Esa ordenanza costaba de 14 artículos. La verdad que nosotros pensábamos que algunos de ellos podrían llegar a ser vetados, jugábamos con esa posibilidad, pero no, se vetó en forma total, total, total. ¿Y de qué beneficios entonces económicos hablabas? Más allá de los beneficios económicos, había beneficios que al comerciante le daban ganas como de habilitar su negocio. Como un estímulo. Como un estímulo. Por ejemplo, usted va a hacer una habilitación comercial y en vez de cobrarle el 100%, ahí había una reducción, una quita, una bonificación, llamémoslo así, de hasta un 50%. Con lo cual, habilitar un negocio ya era mucho más fácil en el Partido de Morón. Con ese estímulo, como usted acaba de decir, hubiésemos habilitado mucho más comercios. Y más que ahora se está por realizar un censo o un relevamiento comercial entre las cámaras de comercio, municipio, y ahí hay dos universidades que estarían por tomar ese trabajo para elevar los que nosotros creemos los 14.000 o 13.500, 14.000 comercios que existen en todo el radio de Morón. Después también había un punto que era muy importante en cuanto a la toma de personal. Es decir, si una fábrica, una empresa, una MIPIME tomaba personal moronense de ambos sexos, hombres o mujeres, y trabajaban en esa MIPIME, y ahí va a haber una quita, una reducción también de lo que es la TIS, que es la tasa de servicios generales. Y instábamos en esa ordenanza a que se cumpliera una ordenanza sacada ya hace unos cuantos años atrás, donde el compre local hacía que el municipio compre a las empresas y a los comercios a nivel local, ¿no? Con un beneficio de que hasta un 5% del costo más alto de lo que cotizaba esa empresa, el municipio tenía la obligatoriedad de contratar la empresa moronense, como para crear también ese vínculo de Morón-municipio con sus empresas. Y el valor por lo local. Y el valor por lo local. ¿Y cuáles fueron los fundamentos que dio el Departamento Ejecutivo al vetar la ordenanza, Gustavo? Bueno, hay dos argumentos que ellos manifiestan. Uno es un argumento electoralista que se hace a dos semanas de una elección intermedia, paso como la que vamos a tener en la República Argentina, y bueno, y acá en Morón a nivel de concejales, ¿no? Y la otra es un desfinanciamiento que ellos pronuncian que va a haber a nivel municipal. Hasta en sesión se llegó a decir que los empleados municipales hubiesen corrido el riesgo de no cobrar en tiempo y forma sus haberes mensuales. Lo que nosotros decimos, no lo decimos nosotros las Cámaras de Comercio, sino también lo dicen los comerciantes, lo dicen los concejales, lo dicen los industriales, que bueno, que habiendo un cuerpo de concejales que votó a favor, y ellos teniendo los números, porque son los mismos concejales que han votado el presupuesto, digamos así, ellos saben hasta dónde el municipio también puede llegar a aportar, ¿no? Y puede llegar a deducir. Y después, en cuanto a la electoralista, la verdad que en marzo se presentó esta ordenanza municipal. ¿Tuvieron tiempo de analizarla y consultar con expertos? Sí, yo sé que los tiempos cuando entran los expedientes son a largo plazo, pasan por distintas comisiones, eso se vio demorado, y bueno, de marzo llegamos a casi junio con la presentación y se trató sobre tablas, vuelvo a repetir, con una votación ajustada, pero bueno, de 12 votos a 10, con la aprobación de esos 12 votos. ¿Van a intentar que el intendente los reciba? Sí, eso va a ser resorte pura y exclusiva de la reunión que tengamos esta noche en las cámaras, y que tendrá el foro de participación, de paz y trabajo, que se va a hacer el día de mañana, ¿no? Ahí en la sede de Cáritas, mañana es primero, no, el día 2 se va a hacer ese foro. Sí, a las 14 horas, ahí nos estamos juntando también con los gremios y consejera y con los que participan para ver qué pasos vamos a seguir con este veto de ordenanza. ¿Cuáles son las expectativas de usted en lo personal? Que reflexione el Poder Ejecutivo, que veamos juntos la oposición, los actores de la oposición del Cuerpo de Concejales, del Honor del Consejo, las Cámaras de Comercio, como bien dije, el foro, nos juntemos, dialoguemos con el Ejecutivo, dialoguemos con la parte oficialista del Honor del Consejo Deliberante, y podamos juntos tratar un proyecto de ordenanza de emergencia económica para Morón. Esto se ha dado en otros temas de ordenanza, como la ley fiscal impositiva, con tal impositiva, donde se ha votado en forma conjunta y en forma unánime. Eso abra las claras de que cuando hay diálogo y cuando no juntamos, eso puede llegar a ser posible. ¿Cómo es la situación, que desde ya sabemos que es durísima, de los comerciantes locales? ¿Qué reclaman? Bueno, el comercio de Morón es muy dispar en cuanto a la zona donde se ubique el comercio. Si tenemos que hablar de qué nos reclama el comerciante, en todos lados es que vuelva el consumo. Sí, lo primero. Otros pueden tener un problema más de seguridad que en otro lado, hay lugares de Morón donde se sienten mucho más seguros que otros, nuestro corredor comercial que queda en la calle Agüero es bastante más inseguro que el corredor central de Morón o el de Aedo o el de Castelar. Y el de Palomar está en igualdad que condiciones de nosotros, y el de Aedo o Villa Sarmiento debe estar igual en condiciones que nosotros, y el de Asicas, que es de Castelar Sur, debe estar igual en condiciones que nosotros. Pero lo que le preocupa al comerciante es el consumo, la baja de consumo. Si a esto le sumás los aumentos tarifarios que han sufrido según los rubros, es decir, la luz fundamentalmente, el agua fundamentalmente, y otros servicios como puede ser el gas, la telefonía, después los alquileres. Esa es otra. Si bien los corredores que están, no son corredores centrales a los que nosotros nos llevamos, tienen un costo distinto al comerciante de Morón Centro, de Castelar Aedo, porque los montos de los alquileres son distintos, la preocupación también es mucha. Y bueno, con solo recorrer un poco el distrito de Morón y ver la cantidad de locales que hay por cerrar y que están cerrados. En el corredor Agüero, por ejemplo, lo que va del año, ¿cuántos locales cerraron? No tenemos muchos comercios cerrados. Esa es la realidad. Bien. Pero el corredor Agüero es un comercio de emprendimiento familiar. Claro. Vive en el barrio y tiene negocio en el barrio. Y generalmente hay empleados, obviamente, que no son familia, pero la mayoría son empleados que son familia. Es decir, un maxiquiojo, una verdurería, una panadería, una carnicería. Son negocios que son de barrio. Entonces, bueno, si no atiende el papá, la mamá, los hermanos, el novio de la hija... Tienen otro funcionamiento. Y están haciendo esfuerzos como para mantener ese emprendimiento. Sí. Cosa que a nosotros nos apena muchísimo porque hay comercios de 40, 45 años donde realmente, y créeme, no hacen caja en días de la semana. Muy, muy triste. Es muy triste. Es muy triste. Y están esperando esos días donde hay fechas especiales. Día del niño, día del amigo, día de la secretaria, día del padre, día de la madre, Navidad, Año Nuevo. Sí, sí. Todas esas fechas como para que... Levantar un poco. Levantar un poco las ventas, ¿no? Y eso condice de que hay una realidad que es muy negra para el comercio local. ¿A futuro cómo ve la realidad? Si no se cambia el rumbo económico, yo creo que la realidad va a seguir... Golpeando. Golpeando. Esa es la palabra. Gustavo Costamania, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme. Mucha suerte. Estamos en contacto. Gracias. Muy amable. Hacemos el primer corte en la información. Enseguida retornamos. Gracias. 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 Gracias.